Es aproximadamente 24.000 millones de pesos, tiene una pauta de incremento de aproximadamente el 80%, tiene establecido un incremento importante en lo que es el presupuesto participativo para la ciudad, estamos hablando de 24 millones, tienen dos programas que me parecen trascendentes y que debemos destacar, uno relacionado con el cuidado y la difusión de las políticas socioambientales, de lo que tiene que ver justamente con los objetivos del desarrollo sustentable y el cambio climático con 7 millones de pesos y 10 millones de pesos para la lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer. Así que creo que son elementos importantes que están previstos en el presupuesto para el año que viene y por supuesto vamos a acompañar al Ejecutivo Municipal en todo lo que tiene que ver obras con obras, particularmente en las gestiones que está realizando tanto a nivel provincial como a nivel nacional para ampliar el presupuesto que tiene una partida de 800 millones de pesos destinado exclusivamente a obras, esto con recursos propios del municipio. Con el tema del aumento del colectivo, del transporte urbano de pasajeros, ¿qué se les puede decir al respecto? Porque queda un último incremento según ordenanza. Sí, bueno, esto está establecido en el marco de una ordenanza que está vigente, que establece una... no es que establezca un aumento cada cuatro meses, sino que establece un análisis de la fórmula polinómica, que son los principales costos del sistema. Lamentablemente el país está viviendo un proceso inflacionario, que esto todo el mundo lo vive, todo el mundo lo padece cuando se va al supermercado y esto impacta inmediatamente en la fórmula. Así que seguramente alguna modificación habrá, esto los cálculos los realiza el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Servicios Públicos, así que los números exactos los pueden manejar desde ese ámbito. Pero seguramente alguna modificación, esto consecuencia del proceso inflacionario que está viviendo el país,